Los trabajos de remediación, de restauración y de equipamiento del Ecoparque Metropolitano concluyeron y este ya cuenta con un acceso por el Boulevard Las Torres, estacionamiento y accesos peatonales. El Parque Metropolitano de la Reserva Territorial Atlixcayotl cuenta con veredas para caminata, ciclopistas y cuerpos de agua. El predio recuperado al declararse nula la donación onerosa que sobre este se hizo al empresario Ricardo Nain en 2004, cuenta con vegetación y zonas con pasto. Las obras realizadas en el terreno de 18 hectáreas comprenden servicios y complementarios como sanitarios y casetas de vigilancia. El área verde marcada, el Plan de Desarrollo Subregional de la Reserva Territorial ya está concluida, pero la zona donde se ubica el Parque de Diversiones Valle Fantástico aún no recibe algún tipo de mantenimiento. Con información de Gerardo Rojas, Genaro Cepeda, E-Consulta.